Música Mira, 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 mira Que cojones, tío Te va por culo Mira, bueno, ya te lo vienes, cabrón Próxima llegada por día Uno Destino, mi cama No Cabrón No llores, eh No llores Es que es tonto este hombre Es que es una frase increíble No es mal de idol Claro Alas, me han insultado al nene Lo he grabado, lo he grabado Solo, 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 solito, solito ¡Tirriroirroirí! Hay la profesora que va a apuntar. ¿Tienes cara de profesora? ¿Es extraño? A ver, ¿qué es lo que me dice? ¡Callaros ya! Que la profesora os va a regañar. ¿Sí? Miradlo. Miradlo así. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Dame paciencia! ¡No! La profesora se hace. Próximamente en cita. ¡Qué si eras! ¡Muchas gracias! Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!